Importantes medidas se han concebido en el país para enfrentar las actuales condiciones de la economía nacional y sobre todo dinamizarla. Centrar en la estrategia de desarrollo a la población como objeto y sujeto de desarrollo. Reconocer las características sociodemográficas de esa población, conocer el nivel de envejecimiento, conocer el comportamiento de la fecundidad, de la mortalidad, las comorbilidades, de las migraciones, de la fuerza de trabajo. Tenemos elementos fundamentales para tomar decisiones, para tomar decisiones a la hora de aprobar o no una política de inversión, aprobar una estrategia de desarrollo, elementos esenciales para ver cómo podemos repoblar los campos cubanos, la ruralidad de Cuba que está envejecida y despoblada y si estamos planteando una estrategia de producir alimentos, es básico que tengamos que pensar con quién producimos los alimentos y ahí entonces está la población. El desafío implica una serie de replanteos en todos los órdenes que mueven a la sociedad para la exploración de caminos hacia el desarrollo. Cuba tiene hoy menos nacimientos y más defunciones, lo cual es lógico en una estructura como la cubana y que plantea un grupo de desafíos económicos, de salud, sociales en sentido general, generacionales para la fuerza de trabajo, para las estrategias de desarrollo tanto nacionales como provinciales y municipales. En ese contexto, a inicios de este año, se crearon los grupos de atención a la dinámica demográfica, por una resolución del primer ministro, Pedro Maclero, y posteriormente también los observatorios demográficos. Y se le encarga al Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana la tarea de capacitar y acompañar a todas las provincias en el proceso de aplicación de la política y sobre todo en el proceso de desarrollo de los observatorios. Las gestiones a niveles territoriales deben potenciar las articulaciones entre ciencia y gobierno, claves para el abordaje con éxito de los grandes retos que afronta la nación. Mayelin del Sol, Notisur.